Y lo hacen ahí porque precisamente quieren denunciar todo tipo de agresiones sexuales, pero especialmente lo sucedido el año pasado en El Chupinazo, cuando se vio a decenas de hombres intentando, fuera como fuera, tocar los pechos a varias mujeres. Para denunciarlo lo ha convocado la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, pero a la concentración se han sumado numerosos colectivos, ciudadanos y las peñas de Pamplona que han acudido a la concentración con las pancartas que lucirán este año por las calles del casco viejo de Pamplona durante las fiestas.